Un pequeño niño gitano de 9 años vive en un poblado de una ciudad ocupada por los nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial. La curiosidad y la inocencia le llevan a vivir experiencias por las que ningún niño ni adulto deberían pasar. Un final impactante para una historia realmente emocionante y conmovedora de la joven autora Paula Reyes. Gracias por ver el video.